¡Vamos a abrir este paraguas! ¡Alto! En Nueva York es ilegal abrir un paraguas cerca de un caballo. ¡Uf! ¡De lo que me salvaste! Hipócrates se traduce como maestro de caballos. Y a Leonardo da Vinci le gustaba dibujar caballos. En la isla griega de Hidra, los caballos y los ponis son los únicos medios de transporte legal. Llegó la hora del versículo del día. Amiguitos, recuerden el versículo del día que se encuentra en Eclesiastes 10, 7. Y dice así. Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. Y toda esta linda enseñanza me lleva a meditar en que debemos vivir con humildad en la tierra para heredar las grandezas del cielo. ¡Jesús! ¡Toma los llenos de mi vida! ¡Nos vemos, amiguitos! ¡Nos vemos, amiguitos!